Demasiadas, demasiadas acciones, mire usted, tuve aproximadamente, si la memoria no me falla, catorce acciones de habeas corpus, algunas de ellas simultáneas, el artículo veinticuatro de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales, no dice que esto es un abuso del derecho, con identidad objetiva y subjetiva, tuve, sí, recapitulando, tuve una acción de protección abiertamente ilegítima en razón de falta de competencia del juez de santo domingo, ángel lindao ver, artículo siete de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales, en donde se produce el acto violatorio, o se producen sus defectos. El abogado Kevin Prendis planteó una acción de protección en santo domingo para que se entregue un inmueble de San Borondón, que aducía que era propiedad de Carlos Parra. Debo indicar que en esa causa, desde el sorteo fue irregular, fue un sorteo manual, se le asignó primero un número de causa, luego se le asignó otro número de causa. Sin dejar de lado, como dije, este juez no tenía la competencia, además, que ordena que se entregue este inmueble a alguien que jamás justificó propiedad. Y en este inmueble, en la vía ordinaria, en un proceso debido, se superpuso esta garantía y se devuelve a un tercero, a un abogado, que no es dueño de los bienes, de los objetos, de los enseres, que de acuerdo a nuestras investigaciones eran de Lina Romero y de Leandro Norero, se dispone que se le entregue el inmueble con todos sus enseres y con todos los objetos al abogado Prendis. Y tanto más que en la escritura no se remitió y no se hace constar la representación legal que tenía Carlos Parra en Lion. Me refiero al inmueble de San Borondón, de Riveras de Batán, donde tenían su domicilio, su residencia y su ánimo de permanecer en esta, Leandro Norero Tigua y Lina Romero, de acuerdo a mis vigilancias y seguimientos. ¿Qué relación tenía el abogado Prendis, que vi Prendis, con este encuentro? Ninguna, se le entregó a un tercero que nunca justificó la propiedad ilegal y debida forma. ¿Qué juez saben que le entregó ese inmueble? El juez Ángel Linda Overa. ¿Era sujeto a procesar la Fiscalía en este tipo de acciones? No, mire usted, señor juez, inmobiliar, sabiendo que yo era la Fiscal de la Causa, que había un proceso penal, que había una orden judicial de un juez competente que dispuso la prohibición de prueba, jamás avisó a Fiscalía. Yo me enteré luego y comparecí como tercer interesado por ser la Fiscal de la Causa. Bueno, vamos, ¿resumimos el tema? Perdón, si me permite. Recuerdo que el legitimado pasivo en esa acción, que el legitimado que la planteó Kevin Prendis y Carlos Párraga como accionante, el legitimado pasivo era el director técnico de Inmovilidad, a quien posterior yo denuncié en lo penal y en lo administrativo, y no por la causa que conoció la doctora María José Aguirreca. Ya me refiero en lo posterior a eso. Y también contra el delegado de Procuraduría General del Estado. Refiérase, por favor, a la señora María José Aguirreca. En lo principal, recuerdo que conoció no la flagrancia del caso de armas, sino la instrucción fiscal del caso de las armas, de las armas que fueron encontradas en el domicilio de Leandro Norero Antigua, y también conoció una flagrancia que me hizo conocer respecto de Inmovilidad, de 12 funcionarios de Inmovilidad, si la memoria no me falo, pero recuerdo que eran 12. En la primera causa, en la de armas, recuerdo que tomamos contacto telefónico, si quiero aclarar que en mi rol de fiscal, yo no soy amiga de nadie, y yo no tengo afectos ni desafectos en mi rol de fiscal. Recuerdo que me dijo que iba a reformular el caso de armas, que fue formulado por tráfico de armas, perdón, iba a reformular por tenencia, porque dijo que el tipo penal no le da. Yo le dije, doctor, yo siempre respetuosa, no soy superior a la fiscal, de la señora fiscal Aguirre, María José Aguirre, le dije, es usted la titular de la causa, yo respondo por mis causas, y eso lo digo ahora, yo respondo por mi causa. Pero sí le sugerí, le dije, ah, entonces iba a formular por tenencia de arma, asumo que entonces va a vincular a Lina Romero, porque no es corte, no es al cinto, sino es en una circunscripción que se encontraron esas armas, y de acuerdo a nuestras vigilancias y seguimientos, fue en la casa de Leandro Norero. ¿Hubo esa vinculación? De lo que conozco, no. Recuerdo también haber puesto a disposición cualquier pieza procesal del expediente, procesal de mi expediente, en lo que requiera para sus investigaciones. Y en el caso de Inmobiliar, recuerdo que también me contactó, por eso este es el segundo evento, al que me voy a referir, me contactó y me dijo, doctora, imagínese que se han estado sacando los de Inmobiliar en maletas, las cosas de Leandro Norero y de Lina Romero. Le digo, ¿cómo, doctora? Hay una medida en un proceso judicial. Dice, no sé, tal vez por la acción de protección de la Concorte. Le digo, esa acción de protección, el juez, recuerdo que estaba con medidas cautelar, le dije, es de imposible cumplimiento porque mover, cambiar el estado de las cosas va a condenar a un delito implícito. Aparte de que era incompetente el juez en razón del territorio, como ya lo indiqué. Y recuerdo que me dijo que le va a pasar la flagrancia, yo pensaba que estaba actuando por los intereses de fiscalía y le dije que vaya, que no vaya sola. Como en rol de mujer y su ciudadana, le dije, no vaya sola, vaya con la policía. Y recuerdo que me mandó unas fotos, me dijo, mire, se han estado llevando solo el whisky y no recuerdo. Entonces, me dijo que, no recuerdo si ella me dijo o si luego me enteré, pero tengo conocimiento de que ella fue la fiscal de las flagrancias. Y posterior pasó a otro fiscal. Recuerdo también que en este incidente de inmobiliar que se habían estado moviendo las cosas, recuerdo que me contactó la abogada Yanina Villa Gómez de Guayas y me dijo, doctora, el director de inmobiliar ha dispuesto la apertura del inmueble para constatación de los bienes. Y dije, ¿cómo? Fue entregado con un acta. Y me dijo, sería bueno que usted comparezca a este procedimiento. No recuerdo las palabras exactas, pero como que quería que yo esté presente en esta diligencia. y le digo, a ver, doctora, un ratito. Ese inmueble está con una orden judicial de un juez. Yo nada tengo que ir a hacer ahí, salvo las pericias. Y le dije, le recuerdo claramente que le dije, yo no voy a ir a avalar nada. Yo no voy a avalizar nada. Yo no tengo, ahí está un juez competente y por disposición, esto lo digo ahora, por disposición del artículo 577, del Código Orgánico Integral Penal, ¿a quién le compete custodiar estos bienes? Es a inmobiliar. Eso es lo que recuerdo básicamente de este incidente de inmobiliar. Ahora, a inmobiliar yo le denuncio tanto en lo penal como a Policía Administrativa, Contraloría General del Estado, debido a que me notifica el juez Ronald Guerrero con un escrito, luego de que pasó todos estos incidentes, que sacaban cosas, movían cosas, han dispuesto a aperturas, pese a que se entregó con la respectiva acta, porque yo entregué respectiva con la respectiva acta, soy muy respetuosa de los procedimientos, de las normas, de la institución. Recuerdo claramente que me notifica el juez y me dice, me pone que con escrito presentado por el señor Secretario de Inmobiliar, economista Villasís, Fernando Villasís, que no puede hacerse cargo de la custodia, del bien, inmueble, se corre traslado a la cuarta parte, por favor, que me tiene que correr traslado, dispóngale lo que la norma corresponde, dígale que está con una orden judicial, por favor. En ese contexto denuncié, solicité que se hagan las investigaciones correspondientes a Fernando Villasís Cadena por una alteración, no, por incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente 282 del Código Orgánico Integral Penal. Además, solicité que Contraloría haga el respectivo control de si se están observando las normas y procedimientos de la custodia de estos bienes. Eso, recuerdo respecto del incidente de Jodía. Y recuerdo también que la doctora Daniela Villagómez entregó un memorando dándome a conocer un parte, unos partes en los que recuerdo el nombre de Neiser, Mazón, si la memoria no me hace una mala pasada. Eso. Este es el tema de evolución del inmueble, también un cuartado el tema de las armas, la recopulación, la no vinculación y también el conocimiento sobre la actitud de los funcionarios de inmobiliario. Quisiera ir retomando por favor el transcurso de la instrucción fiscal en primera duda. Usted ha hecho referencia a agentes de la VILAD. ¿A quién le conformaba esta ley? A ver, el jefe de la VILAD era el mayor POMA, Christian, sí, POMA, de apellido POMA. Se me asignó como analista financiero a la oficial de policía Doris Oviedo porque yo pedí un analista financiero y como agente investigador, agente de caso, agente investigativo, se me asignó al sargento Héctor Paredes. ¿Cuál era la función de la analista financiero Doris Oviedo? Ella tenía que recopilar toda la información financiera y proporcionar elementos para que esta servidora fiscal decida si formula o no. Los informes del agente investigador y del analista del caso debo indicar que son la base para solicitar, por ejemplo, vinculaciones. ¿Cuál era la función de Héctor Paredes? Héctor Paredes tenía que recopilar toda la información, tanto de fuentes abiertas, recopilar toda la información que encuentre de todas estas personas y brindar elementos a esta servidora fiscal igual para decidir si se vincula y continuar con el curso de la investigación básicamente. Usted también ha referido que el mayor coma era el gente de la lidar. ¿De qué se encarraba? Él remitía todas las partes que realizaban los agentes y oficiales asignados. Listo. Continuamos con el desarrollo de sustitución y sustitución por lavado de activos. ¿Cuál era el monto de lavado de activos que se invita? Le voy a decir la cifra aproximada con su mañana señora fiscal, señoría, era 15 millones aproximadamente. 14 mil 909 sin la memoria no. ¿Quiénes serán los encargados de llegar a establecer esos montos? Mi equipo investigativo con los respectivos informes y sobre todo en este caso la analista financiera. ¿Cómo realizaban este trabajo? lo realizaban, yo hacía los pedidos oficiales y ellos realizaban y también ellos tenían que ir alimentando la investigación con todo lo que ellos encontraban. Poner también en mi conocimiento todo lo que encontraban. ¿Sobre la base de qué insumos usted podía ir considerando si los rubros se encontrábamos solicitados? Sobre la base de los informes policiales sobre todo el análisis financiero pero sí la base de los informes policiales ¿Usted había requerido que el nombre del juez de instrucción? Sí señoría el juez de instrucción es Ronald Guerrero Cruz ¿Recuerda usted o conoce quizá el nombre del secretario del juez? Sí Cristian Sánchez ¿Qué puede informar usted sobre las actuaciones del juez Roma Guerrero? Previo a la vinculación previo a la vinculación recuerdo que yo ya puse en conocimiento de las autoridades de fiscalía tanto de asesoría jurídica no recuerdo si lo puse en conocimiento de su autoridad pero todo he puesto en conocimiento de manera oficial de mis superiores yo ya puse en conocimiento que hay actuaciones irregulares de este juez por ejemplo yo pedí fecha para vinculación y posterior pedí vinculación a ver pedí fecha para vinculación de la mamá de Leandro Norero Benitigua pedí fecha para vinculación de Juan Sebastián Romero Vargas pedí fecha para la vinculación de Enish la de Enish fue posterior o sea fue posterior pero pedí que por el principio de concentración se larga en la misma audiencia que ya estaba señalada de Carlos Parraga de Pablo Coroso y de dos empresas que eran Lion Realty y Lion Capital Investment en ese contexto la norma lo que nos dice es que artículo 593 del Código Orgánico Integral Penal nos dice que la audiencia tiene que fijarse en el plazo de cinco días nos fijó en este plazo pero luego a pedido de una de las defensas que no puedo precisar en este momento el nombre procedió a diferir y gracias un vehículo de Enish fue fue movido a su propiedad entonces yo empecé también recuerdo que no dejaba estar en las audiencias al equipo de comunicación de fiscalía le sacó a Grito un recuerdo a alguna audiencia Ronald Guerrero y recuerdo que había una página que decía Corte Provincial de Justicia de Guayas que decían que eso parecía los argumentos publicaban cosas que aparecieron los argumentos de la defensa como que fiscalía ha hecho mal su trabajo no dio prisiones preventivas porque era lo justo retiró la medida cautelar de prisión preventiva a Joana porque adolece de cáncer por favor en ninguna de las acciones constitucionales en los áreas corpus ni en la apelación de la prisión preventiva existe un certificado con diagnóstico de cáncer tampoco en la causa principal en primera instancia no existe un certificado con diagnóstico de cáncer que alguien vaya a Solca a hacerse unos exámenes no es un diagnóstico de cáncer y dijeron en esta página porque adolece de cáncer y recuerdo que se conectaban en mis audiencias Mayra Salazar un usuario Mayra Salazar con la cámara parada y una ciudadana Dorita Alvarado y yo de esto también puse en conocimiento de las autoridades incluso hice una captura de pantalla donde aparecen las dos ciudadanas y se identificaban como comunicación de la Corte Provincial de Guayas no era comunicación eso era atacar lo que hizo Fiscalía y restar credibilidad debilitar las teorías que Fiscalía manejaba hasta ese momento ¿Usted recuerda el nombre de la empresa Alismar? Sí dentro de la investigación compareció un ciudadano de nombre Felipe Martínez Zambrano quien dijo que hizo una inversión de 8 millones 900 mil aleando el dinero para un proyecto inmobiliario ¿Usted no le pareció? ¿Qué nacionalidad debió? No recuerdo su nacionalidad pero apareció y dijo que él a través de su empresa o sea a través de su empresa hicieron Alismar que él era accionista mayoritario con 99% de acciones habían hecho una una inversión un acuerdo de inversión también compareció un ciudadano Pablo Tinillos a decir que él también firmó este contrato de inversión y compareción Felipe Cova a decirme que él ha dado la viabilidad del proyecto que él asesorado financieramente pero esa no es la única circunstancia que trataron de justificar abogados a la lo siento yo le tengo el minero que 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 dio los lingotes si cuando el ciudadano el minero que presentaron que ha pedido Ocaña no tenía ni siquiera un RU activo cuando se le pregunta conoce usted que para cualquier actividad económica necesito no es que era una garantía es que era una una no recuerdo un negocio yo publiqué por redes que quiero hacer unos negocios con oro y apareció Leandro Norero y nos tomamos un café y cerramos el negocio así que le han justificado los 42 negocios de oro luego los 74 relojes de alta gama ah que a un ciudadano se le han sustraído y aquí está la denuncia y este ciudadano Pablo Pinillos que que él está muy preocupado que él no sabe qué hacer para que le devuelvan ese dinero por favor usted ha informado además que en el ejercicio de la defensa de esta firma de Law Firm Law Firm que estaba encabezada por el ciudadano Cristian Romero ¿cuál es el comportamiento de este ciudadano Cristian Romero y las dirigencias judiciales? en honor a la verdad no es el primer caso que tengo y yo me refería a dos casos que tengo novedades dilaciones indebidas maniobras sorteos irregulares nulidades irregulares sobreseguimientos irregulares y sin fundamentación y en esta otra causa también aparece precisamente Cristian Romero él es el de las maniobras y de los incidentes señoría debo indicar antes yo pensaba que hay dos tipos de defensa la defensa como fiscal esto es mi rol de fiscal la defensa que con pruebas de descargo con elementos de descargo efectivamente busca probar su inocencia o que si no es inocente busca cooperar para obtener una sentencia y mejores términos para sus defendidos hay otra que solo se dedica a decir fiscalía ha hecho esto no se ha hecho esto pero no aporta compradas y ahora sé que hay una tercera antes pensaba que era dos ahora en mi rol de fiscal sé que hay una tercera la que delí si que si ah hay un extranjero pues traigamos un extranjero a que venga a justificar todo el dinero todas las transacciones toda la intermediación inmobiliaria todo informado todo denunciado tanto en lo administrativo como en lo penal usted también ha hecho referencia que su equipo de investigadores está conformado tanto por un oficial de caso o un analista de caso y un analista financiero ¿en qué fecha le presentaron a usted alguna informe sobre estos trabajos que ellos realizaban? sí me presentaban periódicamente sin embargo dos requerimientos de este servidor que están mantuviendo pero bueno fueron verbales y me refiero a la línea de tiempo y al control de oficios pero los partes finales integrados lo presentaron el 23 de septiembre de 2022 ¿cuándo terminaba en su solicitud? esa fecha ¿en esa fecha? sí si la memoria fue en esa fecha y también en esa fecha un yo Leandro Norero compareció con un abogado de Ordi Molina también de Loveville a presentar el contrato de inversión el supuesto contrato de inversión ¿le presentaron a usted algún parte preliminar reglo a la presentación del informe final? objeción no es suficiente sí es objeción porque no no hay los 6 informes ¿qué informes de los datos? antes de este informe final ¿hubo algo? sí hubo varios partes de alimentación pero recuerdo que los partes integrados eran una confundilación de todo lo que no existían borradoras no 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 yo en lo personal no he revisado borradoras usted indicó en su testimonio que se presentaron varias acciones jurisdiccionales incluso ha señalado como abuso de estas garantías ¿recuerda en que lugares se presentaron? sí objeción repetitiva no he dicho en los lugares a ver no repetitivo porque no ha indicado ninguno se repito a una acción constitucional pero no ha indicado porque es de la ley voy a recuperar a la no dijo y por eso no dijo prensa todo eso es solo una pero no está todo sé sí la 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 sí recuerdo el de la concordia por una acción de protección tuve alrededor de 14 habeas corpus presentados indistintamente tanto en Guayas en Guayas la corte provincial de justicia dispuso se inician las investigaciones por presentación de acciones simultáneas con el mismo objeto y los mismos accionantes remití este documento a coordinación misional de la fiscalía general del estado para que se inicie las investigaciones requeridas y a mis superiores se presentaron acciones de habeas corpus también están los viguayas que les comento que eran sucesivas y ahí llamaron la atención y también se presentaron acciones en cotopaxi y en santo domingo se apelaban estas acciones gracias señoría conozco la atención gracias a ver recuerdo que interpusieron los tres hermanos que estaban aprendidos Leandro Norero Johanna Zambrano y Israel Norero por falta de motivación de la orden de prisión preventiva y la pretensión recuerdo la pretensión concreta siempre era obtener la libertad decían que su derecho a la libertad está vulnerado que hay falta de motivación Johanna Zambrano presentó una acción constitucional de adias corpus en cotopaxi y recayó en los jueces Santiago Zumba José Luis Segovia y un juez de apellido Mogro Diego Mogro en esta acción todas perdían todas no es que perdían rechazadas todas eran rechazadas se rechazaba la pretensión la acción y básicamente en esta se aceptó el habeas corpus parcialmente en esta que les comento en cotopaxi de Johanna Zambrano se dijo que sería vulnerado el derecho a la salud o no había un diagnóstico de cáncer y se superpuso una garantía sin embargo debo indicar que no no recuperó la libertad pero dijo que había una vulneración al derecho a la salud eso en lo principal esta subió a corte nacional de justicia y abocaron conocimientos y la memoria no me falda los jueces Velázquez Larco y Brasiles no recuerdo los nombres recuerda si alguna acción fue que estuvo en conocimiento del juez del corte nacional de Wilman Terán si recuerdo ¿conocen algún otro juez adicional? si recuerdo que una recayó en el juez de pedido Hacho y otra si recayó en un juez de apellido Terán quizá usted tiene referencia o recuerda el tiempo que se demorara en despachar esta causa esta sala del juez Hacho y del juez Terán creo que sí perdón es subjetiva que no es tan claro porque son tres jueces que se despachan o dos sí pero no no está hablando de dos jueces está hablando de dos porque está incluyendo de dos porque están diciendo dos 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 tres dos tres bien doctor no vamos a aceptar la objeción porque la información respecto a dos jueces será la única lo que quieren son las mis calles los tiempos de tramitación responde a sí tardaron más que las otras ahora nos vamos a centrar por favor en lo patrimonial señor Marrero aproximadamente usted logró identificar propiedades del señor Marrero si identifiqué cuatro bienes directamente relacionados con Leandro Norero Tihua tres inmuebles relacionados directamente con Lina Lina Romero Vargas dos inmuebles relacionados directamente con Israel Norero dos inmuebles relacionados con Joana Maribel Sombrano Tihua uno con la procesada Enish uno uno con con Juan Sebastián Romero Vargas uno con la mamá de Leandro Norero Tihua si quiero hacer una precisión que acabo de recordar en este momento cuando yo realicé la vinculación de la mamá de Leandro Norero Tihua de Ben Tihua el abogado Cristian Romero a a la persona que cumple el rol de titular del ejercicio de la acción pública le decía usted no debía vincular a la mamá y me repetía a la mamá usted no debía hacerlo usted no sabe lo que acaba de hacer usted no debía vincular a la mamá Leandro esta fiscal actúa con odio y yo lo tomaba amenazante entonces yo lo que hice es aclarar en la audiencia y debe constar en el audio y en el acta yo lo que hice es aclarar le dije mire yo no tengo como fiscal yo no tengo odio por nadie y trataba de hacerles entender que lo que hago es cumplir un rol y que estoy actuando conforme a mis funciones que eso es lo único que estoy haciendo pero si lo tomé de manera de manera directa hacia mí y también si me quejé en una audiencia ante el juez Ronald Guerrero que no hizo nada porque este abogado Cristian Romero preguntó el nombre de un defensor público que actuó en los testimonios anticipados y en realidad tenía técnica jurídica al interrogar y en realidad estaba haciendo un trabajo adecuado y le dijo oye usted ¿cómo se llama? ¿cuál es su nombre? o sea y yo así señor juez o sea por favor estamos en medio de una diligencia o sea entonces eso también y luego recuerdo que este defensor público no volvió a actuar en ninguna otra diligencia se asignaron otros decursos ¿en qué lugares se logró identificar esta propiedad de la provincia? a ver yo hice operativos simultáneos en tres provincias diecinueve operativos simultáneos tenía identificados bienes en Santa Elena en Guayaquil y en Manabe usted ha concurrido a esta audiencia con un chaleco ajibar ¿por qué? voy a evitar referirme mucho a las amenazas directas que he tenido pero he tenido amenazas gracias a mi integridad he recibido correos electrónicos todo está igual comunicado a las autoridades de la Fiscalía General del Estado y bueno yo investigo básicamente narcotráfico lo de activos provenientes de narcotráfico eso es lo que investigué y mi vida mi vida ha cambiado mucho en realidad esto me indigna mucho yo no puedo salir de la Fiscalía General porque sé que mi integridad y mi vida está en riesgo las amenazas que he tenido son fuertes algunas en jerga criminal otras de manera indirecta eso no me quiero referir mucho a estos temas porque son concernientes a mi seguridad personal pero es básicamente por las amenazas que he recibido que estoy con este chaleco antibaño a raíz de la investigación de este caso sí a raíz bueno yo estoy en el sistema de protección a víctimas antes por las causas de connotación que llevo pero mi protección a raíz de este caso mi vida dio un giro completo a raíz de caso noveno en este caso como evidencia nosotros hemos encontrado información personal sobre y de sus familiares ¿ustedes entreguen en algún momento esta información a alguno de los procesados? a nadie ese ya es un rol se está yendo a un rol personal a mi rol como persona en la sociedad a mi familia no a mi rol de fiscalía no están respetando las instituciones no están respetando el estado de derecho no respetan las normas ¿cómo ha sido la acción de sus superiores con relación a su causa? no he tenido injerencia ni interna ni externa he podido investigar si debo reconocer que si habría sido en otra administración si investigaba abalancarán o Leandro Moreno yo habría estado lejos de aquí no más preguntas si si la procura un día y vamos a proceder en el primer lugar la defensa de ciudadano Alex Francisco Palacio la defensa de Ronald Javier Guerrero Cruz si señor juez escuchamos a todos muchas gracias doctora Sarabia y solidaridad con su dolor de las amenazas pero respóndan las dos que siguen usted ha dicho en su testimonio que al momento de la detención del señor Leandro Norero se encontraba en su domicilio la abogada María Dolores Coloma ex fiscal es correcto eso ya lo contesté ella se encontraba en el domicilio de Leandro Norero y le permití presenciar el operativo ¿y cómo le explica usted al señor juez no haber accionado la fiscalía y haberla detenido a Dice Teodal objeción capciosa y se platina si más que todo dices capciosa porque en ningún momento ha hablado sobre una detención aprehensión respecto de la ciudadana María Coloma indicado que es abogada y formulemos gracias doctor gracias gracias y ya la declarante se ha solicitado el inicio de alguna investigación o formulación de cargos contra María Dolores Coloma porque es un impertinente no es impertinente ha indicado que es fiscal y ha indicado que ha participado una persona como abogada y en este caso que indica Dios vaya a ser yugrana contesta la ciudadana no está dentro de mis investigaciones dentro de las partes no se solicitaron boletas de detención contra la ciudadana sin embargo ese fue uno de los motivos por los cuales denuncié al juez Ronald Guerrero debido a que él pone llama la atención a fiscalía y dice por qué no se ha hecho nada en contra de María Dolores Coloma y si habría revisado el expediente habría verificado el impulso fiscal en el cual dispongo si dicen las investigaciones por los audios en que Leandro Norero menciona a la doctora Coloma y eso es lo principal además que llamó la atención que por qué no formule cargo por qué no hizo nada en contra de María Dolores por favor ahí hubo un fraude procesal que lo denuncié todas las personas que refería no les formuleo porque no había elementos o porque si se les abrió las causas lo cual no había pensado además que en el auto de sobreseguimiento el juez dice que Leandro Norero nunca tuvo un auto de donamiento de juicio en otra causa que era también mi origen ilícito era mi juicio de inferencia no solo la API de Perú sino también mi juicio de inferencia al origen ilícito en el que una furgoneta en el año dos mil dieciocho cae con doscientos bloques de florida de cocaína y quien así le rente esta furgoneta era nada más y nada menos que Leandro Norero y el juez se permite decir que no que a mí nunca hubo un auto de llamamiento a juicio por parte de fiscalía entonces que de que se queja fiscalía por favor si mandé con piezas procesales denunciando en un documento denunciando mire aquí está el auto de llamamiento a juicio de Leandro Norero en la causa de Santa Rosa en la de los bloques que cayó en el año dos mil dieciocho apunté el documento y esta causa también denuncié en el administrativo y además solicité un control jurídico porque él muy muy sospechosamente lo voy a decir así el fiscal de la causa luego de haber actuado toda la prueba de cargo decide retirar su oposición fiscal ya no necesito nada invertido en una sentencia condenatoria ejecutorial basta con una inferencia lógica de origen ilícito tengo dos inferencias la API en Perú donde se hace el muerto donde también reclutaba las mudas de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas de fiscalización plenamente identificado en videos eso consta en la API y también el proceso de Santa Rosa me excluye este juez sin sustento la API y el testimonio de Esteban Tirzio y digo sin sustento porque el con la API yo demuestro el origen ilícito y Esteban Tirzio participó en varias intervenciones y no era más que Leandro Noré y me excluye la prueba del padre que dijo que fue al registro civil que luego su esposa no le gustó el nombre que fueron al registro civil y le pusieron otro nombre pero luego esa identidad fue asignada a Leandro Noré sin verificar siquiera que Esteban Tirzio tiene intermediación en escrituras con Pablo Corozo que está acusado hay más acusados de esta causa con Israel Noré y con Pablo Corozo hay un poder que da Esteban Tirzio a Pablo Corozo tendrá que explicar quién es quién es Esteban Tirzio y quién le dio este poder permítame que se tenga permítame que se tenga por objetar esa respuesta totalmente fuera de contexto para seguir tercera pregunta tercera pregunta tiene que trabajar doctor 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 es que decidámonos al interogatorio por favor que solo enseñemos por favor bien a ver escucho doctor si conoce o qué puede decir a su autoridad sobre las medidas reales que dictó el juez Guerrero al momento de resolver no recuerdo cuántos inmuebles solicité en la vinculación pero también si la memoria no me hace una mala jugada con la incautación de los bienes dispuso que pasen también a custodia de inmóvil es lo que puede hacer para contestar doctor gracias conoce usted de los 16 procesados en esa causa 8 personas naturales y 8 personas jurídicas a cuántas personas en total llamó a juicio el juez Rona Guerrero gracias por la pregunta recuerdo claramente que actuando en contra de norma expresa conforme lo establece el artículo 608 del código orgánico integral penal bajo los grados de acusación de la acusación fiscal yo llamé en calidad de coautores o delincuentes y a la mayoría y solo a tres pedí en en grado de complicidad de participación de complicidad esto es a benditivo a la mamá de Leandro Norero Pablo Corozo y Carlos Parra a los tres lo que hace el juez Guerrero es emitir el acto de sobreseguimiento respecto a la mamá de Leandro Norero y respecto de Juan Sebastián Romero Parra posterior con un voto de yo apelé estos sobreseguimientos además que el artículo 608 dice el auto de llamamiento a juicio contenda los nombres y los grados de participación de la acusación fiscal les bajó los grados para mí es y todo lo que he denunciado en mis documentos era un favorecimiento solicité en la corte provisional nulidad por falta de imparcialidad del juez con los dos votos de mayoría me negaron revoca con los dos votos de mayoría revoca el sobreseguimiento de Juan Sebastián Romero Vargas y el voto de minoría revoca los sobreseguimientos a Betitigua y a Juan Sebastián Romero Vargas el de la doctora Carmen Vázquez y a la declarante si la audiencia de flagrancia o para la audiencia de flagrancia pidió la presión preventiva de Juan Sebastián Romero como indica no se le formuló cargos a Juan Sebastián Romero porque en ese momento fiscalía consideró en su rol de titular del ejercicio público de la acción consideré que no existen suficientes elementos posterior con la extracción ya tuve una extracción telefónica por ejemplo en donde Lina en un momento que hablaba con Leandro Norero le dice por ejemplo estaban como discutiendo y le dice ya no quiero que pongas nada a mi nombre ni de mi familia y esa casa que la diste a Juan entonces luego tenía mayores elementos y vinculado eso es lo que sucedió no formulé el respeto de Glendero y la gema luego se pidió se deje sin efecto la orden de detención con el brazo de procesal el señor dijo nunca he adquirido tales inmuebles en el Ecuador voy a responderle que no formulé cargos respecto de Víctor López Feijó porque en ese momento tampoco consideré que tenía suficientes elementos y no formulé cargos respecto de peso pico Eudoro Orlando o Orlando Eudoro no es Eudoro Orlando Orlando debido a que él nos indicó que en la versión él no conoce nada que no sabe por qué él está allanando y en realidad verificando lo que él nos decía contrastado con la información y las investigaciones que teníamos hasta ese momento me pude percatar de que estaba siendo víctima luego esto se corroboró con las pericias de que falsificaron su firma y una pericia que dice que se falsificó la firma de él y de su cónyuge las Vidal esos son sus apetitos de la cónyuge y esto también denuncié y el juez en su auto de sobreseimiento el que denuncié también me dice que por qué no he hecho nada respecto de peso pico digo por favor en el impulso tanto se está explicando las pericias el resultado las pericias y por qué pido que se investigue a peso pico si señoría el estado de esta causa estoy sosteniendo un juicio sumamente debilitado cambiando los grados ahora todos son cómplices el único que aparentemente era el autor del blanqueo es Leonardo Moreno esto está sumamente debilitado para mí Leonardo Moreno sigue siendo el blanqueador y tengo suficientes elementos de que los demás son heteroblanqueados ayudaron a blanquear el dinero proveniente del narcotráfico en el juicio también hay irregularidades me borraron no se grabó alguna prueba el testimonio de la notaria donde se hicieron las escrituras de Esteban con la identidad suplantada y ella en su testimonio dijo que ella a veces le mandaba las escrituras para que firme y yo por favor y usted no daba fe de esto ¿qué es esto? señor juez está escuchando Dios mío horrorizada se borró ah siento con tal que no se ha grabado la diligencia ah ok recientemente revocaron la medida cautelar de Lina Lina Romero Vargas de uso de grillete le revocaron ya no está usando grillete le mantiene prohibición salida del país y presentaciones periódicas pero ya no con tanta periodicidad sino una vez al mes no se hizo el análisis del peligro de fuga que fiscalía alegó si alegó el juez tiene que hacer análisis de no existe en la motivación del auto que resuelve cambiar las medidas sustituir las medidas y simplemente con lo alegado por la defensa esto es lo principal de lo que recuerdo en este momento procesal estoy sosteniendo un juicio sumamente desilitado por las maniobras de estos abogados y de estos funcionarios señor juez mi pregunta más bien estoy orientada a lo procesal no a lo débil o fuerte del juicio procesalmente en qué estado está la causa doctora confesión me diría si usted ya ha indicado cuál es el estado de la causa ahorita procesalmente en qué estado está la causa es lo mismo doctor ya ha indicado que está en el juicio está en el juicio diga la declarante si al momento de la realización de las audiencias de juzgamiento están cumpliendo con la presentación periódica todos los procesados no doctor no es impertinente porque el juez Guerrero se lo acusa de haber ordenado mentiras alternativas que en su momento obviamente fueron ratificadas por la corte bien efectivamente ha hablado de menos alternativas de los testigos ¿cuál es el rey? ¿cuál es el rey? si se conoce si se están presentando periódicamente dice la diferencia están cumpliendo con las presentaciones y están compareciendo a la audiencia ah caducó la prisión preventiva de Israel no era activa y no hay ninguna persona oficiada al igual que en la otra causa que tengo novedades que también caducó en las prisiones preventivas y no hay ningún oficiado que la consecuencia inmediata de la causidad de las prisiones preventivas que establece el código gobernado y que tengan penales solo un adorno no comprendo eso señor fiscal señor fiscal señor fiscal señor fiscal responde al juez ¿a conta de quién declararon la cabecidad de la prisión preventiva de Norero? que no declararon a ninguna costa y no hay nadie oficiado no declararon a nadie y para la presidencia yo alerté desde un momento señor juez a las autoridades que iba a caducar ¿alguna otra pregunta doctor? doctor suyo si usted me lo pregunta respóndeme al juez señorita fiscal en cuanto a la cooperación penal internacional en cuanto a la antecedencia del señor Norero en Perú ¿qué otra persona procesada que estaba vinculada a ese proceso en Perú? solo le hago le digo esto le estoy puesto porque usted ha notificado la intervención de la prueba si doctor la respuesta ya respondió que le hacía alguna ya respondió que no no le ha escuchado si dijo que le ha no lo no es eso lo indica a ninguna otra persona ahora la pregunta doctor pídele al señor juez a pesar de haber ejecutado la extinción de esta prueba se la produjo en juicio la asistencia penal internacional no le ha presentado está excluida está excluida dice doctor ¿cuántas veces o cuántas ocasiones ha denunciado usted al juez denuncia en lo penario y en lo administrativo una sola vez con el mismo memorando pero fui comunicando a mis superiores de todas las irregularidades que encontraba respecto del juez yo en estas causas sensibles sé que nada es coincidencia y yo tengo al tratarse de 15 millones le informo todo todo y denunciaré a quien tenga que denunciar el 8 de diciembre de 2022 una denuncia superior contra el buen cuando le vengo la objeción la remitiva ya informó la testigo el 8 de diciembre de 2022 bien ¿quién es otro más pecho doctor? no le puede precisar no puede precisar dice doctor señor juez que responda la noticia no la no por eso pero la noticia no se conoció si dentro de esta se fiscal, existió acusación particular por parte de la UAPE? Perdón, ¿me puede repetir? Dice, si existe acusación particular por parte de la UAPE, si existe acusación particular por parte de la UAPE, ¿en qué expediente? En el expediente del caso Norero, doctora. Hay acusación particular de la UAPE. Hay acusación que dice eso. Gracias. Conoce usted que en esa acusación particular señala a los tres colombianos como responsables del derecho del ministro de la UAPE. Perdón, señor juez, no estoy escuchando, es tan poco en el... Conoce, en la acusación particular consta que la abogada María Colón... Objeción, es accioso a través de la señora Coloma, no se puede procesar. Sí, es accioso, además que... Doctor, doctor, es impertinente, pero estoy resolviendo, doctor. Es impertinente porque la testigo ha hecho que es fiscal no juez, la acusación particular se presenta ante el juez. Por favor, continúe con el interrogatorio. Señor juez, repítame, ya resolvió usted, pero en la acusación particular consta a la fiscal Coloma y no se la vinculó. Ese es el tema fundamental. Finalmente... La denuncia que usted presentó administrativamente contra el juez Ronald Guerrero, ¿la hizo antes que se presentan tuya la instrucción fiscal? Lo siento, es capciosa. Yo denuncié al señor juez por el auto de sobreseguimiento, ya lo dije. Bien, está contestado. La denuncia por el auto de sobreseguimiento. Gracias, doctor. Bien, a defensa de Adolfo Richard Reymor, Reymor. Gracias, señor juez. Doctora Saraglia. Soy el rector del señor abogado Richard Reymor, Reymor, y le voy a hacer las siguientes preguntas. Haciendo una recordación de lo que usted acaba de solicitar al inicio de su declaración, decía que usted formuló cargos por el delito de lavado activos en la ciudad de Guayaquil en cuenta de cuatro personas, de las cuales el señor juez, el que viera a instancia, dictó la misión detenida a tres, entre ellos el señor Leandro Norero. Estas tres personas indenunciaron el recurso y la apelación a la Corte Provincial de Justicia de Guayas, sala de recuperar. La pregunta es, diga si es verdad que los tres magistrados que integraban esa sala ratificaron la prisión preventiva de todos los recurrentes, ¿sí o no? Aunque sea, lo de la prisión porque... Bien, a ver, usted utiliza el término, si es verdad, no sigo, no sigo su pregunta. Yo, hombre, bueno, me voy a recupar. Dígale a testigo, ¿cuál fue la decisión en la sala en lo penal de la Corte Provincial de Justicia con respecto al recurso de la apelación de la prisión preventiva de las tres personas de los nombres antes indicados? De las prisiones preventivas, lo que resolvió la Corte... Pero sí debo hacer una precisión, no... a ver, formule cargos contra personas naturales y personas jurídicas también. La Corte Provincial de Justicia respecto a los medios cautelares, no recuerdo si por unanimidad, pero negaron las... rechazaron el recurso de apelación de la contraparte. También usted manifestó, señor artesino, que el señor juez de primera instancia negó la prisión preventiva en contra de la señora Lina Romero Vargas y dictó medidas alternativas. Luego la señora apeló a la Corte Provincial de Justicia de Guayas, Cerro de Lomelal, quienes ratificaron esas medidas alternativas en valor de dicha ciudadana. ¿Recuerda usted que hasta ese momento la señora Lina Romero Vargas estaba cumpliendo con las medidas alternativas puestas por el juez inferior? Señor juez, pero... tendría que precisar el abogado a qué juez de instancia se refiere, porque hay uno que conoció la formulación, hay otro que conoció el que fue el juez de instrucción, tendría que precisar su pregunta, por favor. ¿Y quién le presta? El abogado no podría responder, sino que es eso. O sea, juez se refiere, dice. Ya. Le refiero a los jueces que usted manifestó, doctora Carmen Vázquez, doctor Johan Malvental y abogado Richard Caibor Mejor. ¿Podría, por favor, reformular la pregunta con las correcciones que he solicitado y repetirme, por favor? Sí, yo tampoco lo entiendo. Ya. Lo que con la investigación no puede entender. Yo tampoco puede entender. A ver, ¿cómo seamos pagos con la pregunta? ¿Cómo es? La señora Lina Romero Vargas, ya, a ella se le consiguió unas medidas alternativas a la privación de la libertad, ¿correcto? Fue a la corte por apelación de la señora fiscal. Entonces, según la señora fiscal, los señores jueces ratificaron las medidas alternativas a la privación de la libertad, es decir, no le dictaron la decisión elegida. Mi pregunta es, que si hasta en ese momento, esta señora estaba cumpliendo las medidas alternativas o estas por apelación, perdón. Aunque sea, es impermitente y capciosa, pero es que la violación ante la corte por apelación no tiene que realizar el sentimiento o no cumpliendo las medidas, no tiene que realizar la decisión del inferior. Por lo tanto, esta es la violación. No sé yo, pues, porque también cuando está en la prisión preventiva, observa si está atendiéndose, cuando está atendiéndose con las medidas, pues, yo creo que nuestra acción... Voy a hacer una precisión. O sea, fue por voto salvado que la doctora Carmen Vázquez dijo que no se encontraba sustentado el cambio de medida o una medida distinta a Lina del Promer, que se encontraba divinamente fundamentada y motivada por Fiscalía. Todas las resoluciones de los poderes pudieron tener que ser motivadas. Y fue por voto de mayoría que decidieron mantener la prisión preventiva. Ahora, lo que le puedo referir en base a esta pregunta es que eso no fue ninguna pretensión en mi recurso de apelación. La pretensión y el recurso de apelación fue falta de motivación en la medida cautelar. Esa es mi respuesta. Ya, la otra pregunta. Señor magistrado, usted que intervino en este proceso, recuerda o tiene conocimiento que en cuanto al señor magistrado, hecha el señor de Ibor, fue la última vez la intervención que él hizo en esa audiencia que resolvió sobre los recursos de apelación y apelación. En lo posterior, no intervino en absoluto, en nada. Objeción ambigua y opuesta. Bueno, es un criterio de conocimiento. Bien, siempre. ¿Y cómo vemos? Es ambigua, pero no lo entendemos. ¿Por qué estamos claros? A ver. ¿Qué es lo que quiere saber? Ya. Lo que quiero saber es si el doctor de Ibor intervino en lo posterior en este proceso. Eso quiere saber la ley. Perdón, me repite, señor juez. Dice, la defensa, si el doctor de Ibor intervino en lo posterior en este proceso. Lo que recuerdo es que se me notificó una providencia, si mi memoria no me traiciona, en la que decía que hay, no recuerdo en qué momento procesal exactamente, pero decía que había un reemplazo por ausencia definitiva de el doctor Richard Ibor. Correcto, yo tengo un reemplazo. Dica, la testigo, sin reconocimiento, si el doctor Ibor ha intervenido en otras causas que tengan relación al señor Leandro Torero. En otras causas, yo respondo por mi causa. Es lo que puedo contestar en este momento. Ninguna pregunta, señor magistrado. Gracias. ¿Las defensas de Johan afectan? Doctor, ¿qué pensas de Johan afectan? Y esta defensa también está en la pregunta. Gracias. Gracias. Lenta, ¿qué me lo haría? Señoría, nuevamente que le reprueba el... Al no haberse reporido a la de la final 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 de la final. Cristian García Sánchez Coelho, Doctor Ra. Se han puesto ordenados en la final de 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 la final. Santiago, Paúl Zumba, Santa María. Gracias. Señor juez. Doctora Lidia Sarabia, me lo explico. Yo soy el abogado Carlos Romero Cali, representante del doctor Santiago Suma Santa María, de la ciudad de Serena, y me gusta por conciencia, es el señor Pérez, sino a su persona. Dentro de su testimonio, los indicó que la pretensión del habeas corpus presentado por la señora Giovanna Santararo era recuperar su libertad, y los indicó que se aceptó parcialmente este habeas corpus, ¿es cierto? No recuerdo exactamente la pretensión de la acción, pero esas eran las pretensiones de todas las acciones de habeas corpus, señor juez, y lo que recuerdo que resolvieron es que se aceptó parcialmente por una vulneración del derecho a la salud, si la memoria no me ocurre. Esa es la diferencia que se aceptó parcialmente, indútenos, entonces, ¿cuál fue la medida de reparación con respecto a la fecha de salud de la señora Giovanna Santararo? Que era dirigido al SNAI, que el SNAI cumpla con las atenciones médicas, eso es lo principal. ¿Quiere decir entonces que la señora Giovanna Santararo no recupere su libertad por orden de los jueces del voto? Sí. Sí, 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 señor. ¿Qué quiere decir? Bueno, está cumpliendo, doctor. A ver, ¿qué puedo ponerle una pregunta? ¿Cómo lo hago, señor juez? La señora Giovanna Santararo recuperó su libertad por orden de los jueces del voto máximo. En estas acciones, ya los corpus a los que son predias a la muerte de Leandro Norero, ninguno de los tres hermanos, pero, y, a ver, Leandro Norero, Israel Norero y Giovanna Santararo no recuperaron la libertad. Perfecto. Al final a esto, los indicó que usted conocía que en esta asistencia fue apelada, ¿cierto? Así no. Perfecto. ¿Nos puede indicar, por favor, si conocen cuál fue la resolución del Tribunal Superior al momento de resolver la apelación presentada? Gracias. No recuerdo ahí. No, no recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. ¿Usted acuñó a esa audiencia de apelación? No le podría precisar. ¿Conoce usted, sí, el Tribunal conformado por los jueces que ya no son referencias, los saciánicos, bajo el doctor Diego Módulo, y el doctor José de Sevilla, impusieron el traslado de la señora que va a ser dado a algún otro centro de estimación de libertad? No le puedo precisar, pero a la Corte Provincial de Cotopaxi, me parece que sí comparecí como tercera interesada a esa causa, pero no le puedo precisar eso. No puede precisar, dice el autor. Perfecto. No van a preguntarse, no puede precisar. Como si me hubiese, no hubole los otros. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ... ... básicamente en la garantía constitucional de abierta de la señora Joanna Sandra usted ha indicado que la discapacidad de la primera persona a la diosa No recuerdo si fue, tampoco lo puedo precisar si comparecí como de ser interesada como amigos coreanos, pero en la audiencia de Joana Sambrando en donde se declaró la vulneración de su derecho a la salud y que se aceptó parcialmente, recuerdo que sí estuve y que, recuerdo que no sé si era en ese a los corpos porque también otros conoció el doctor Zumba pero si es que en esta era el ponente no quería dejarme hablar, le cité el artículo dos, si mal no recuerdo de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales en la que tengo derecho a ser escuchada Es decir, el artículo dos se nos habla de tercero en el estado por parte de Joana ¿Qué es lo que se está? porque sí, me parecen me parecen ¿Has dicho que no recuerdas que compareció como un deseo o como algo? ¿Está contestado? ¿Está contestado? ¿Fue el personal indicado a los deseos? ¿Por eso está contestado? Vamos a seguir, señor presidente. ¿Usted compareció de forma personal en ese área de los dos? De forma telemática. ¿Los jueces no comparecían? Yo los veía telemáticamente porque yo comparecí telemáticamente. No sé si estaban presentes en la sala de audiencias o si estaban conectados en sus ordenadores. ¿Los jueces se conformaron en la sala de audiencias o si estaban conectados? ¿Los jueces se conformaron en la sala de audiencias o si estaban conectados? No les escuché, por favor. Es una pregunta que deben contestar los jueces. ¿Usted estuvo presentes en la sala de audiencias? ¿Usted estuvo presentes en la sala de audiencias? ¿Ahora? 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 Con esta causa que habíamos escuchado que se atraviesa la denuncia de las administrativas, procedió a avisar que una denuncia en contra de los jueces? No recuerdo. Estas audiencias son públicas, porque están en contra de los jueces. si nos permitieron estar a las personas que ingresamos a la sala a la sala de gracias no hay preguntas en la magistrada Cristian Chauca Chicaiza no escucho no escucho no escucho No le puedo precisar, pero fue recibido por el funcionario a quien le convierte recibir este tipo de documentos. ¿Hubo alguna novedad entre este? ¿Alguna novedad? Objeción, nociosa, que de opinión. Es decir, a ver, hay una confesión, a ver, hay indicados que no recuerdo, hay indicados que no recuerdo. A ver, hay indicados que no recuerdo. Permítame hacer la introducción al contrainterrogatorio. Porque, doctor, ante una pregunta que le formuló el señor doctor Yerena, la señora testigo automáticamente expresó y dijo la pregunta escaxiosa. Frente a que el testigo califica una pregunta, entonces no hay condiciones de contrainterrogatorio. No tengo preguntas, señor juez. Muchísimas gracias. Bien, Daniela Jimena, vení de su año. Gracias, señoría. La defensa técnica no tiene preguntas. Dani, Daniel, Mendoza, Velázquez. ¿Qué es el doctor? ¿Qué es el doctor? ¿Qué es el doctor? César, Manuel Ácaro. No hay ninguna pregunta. César, Ácaro. No hay ninguna pregunta, señor juez. Muchas gracias. Gracias. Sofía Malta de García Macías y por supuesto no me está dando una pregunta en el juez Ángel Cagli, dictado Vera Gracias señor juez Doctor María Salabria gracias por su uso de la palabra el abogado Ángel Cagli, dictado Vera entiendo su situación personal yo mismo soy víctima de este juez pero yo voy a hacer la experiencia y entiendo es una situación muy difícil también con el reforzamiento también va a ser por eso Perdón señoría, ¿a más de las preguntas que le quieran hacer? Sí, de las preguntas de los pretextos de los pretextos señora doctora María Salabria ¿Usted nos ha explicado que en esta audiencia usted conoció desde el principio la acción de lavado la acción de lavado en contra de Leandro Moreno la causa que conocí sustancie es Fiscalía General del Estado no es Lidia Sararia, Fiscalía General del Estado contra Leandro Moreno Antigua y otros si usted puede la agencia sin la causa, aunque sea de la negativa hay un cargo que ella es es un número de las causas internacionales lo que se ha dicho aquí ¿en para ubicarnos con los documentos? bien, efectivamente ha hecho relación a una causa dice la defensa si se conoce el número, no vamos a aceptar la objeción, ¿conocer el número de causas? son tantas causas son alrededor de 14 discorpus otro por las mascotas, otro por la concordia y el Solo recuerda que la causa de juicio termina en 6.42 y la que subió en apelación la segunda instancia de la causa principal de Leandro Madero termina en 5, 9.75. Muchas gracias, doctor. A ver, usted formuló el capo mínimamente en la causa que indica que termina en 00975, ¿cierto? Objeción, no entiendo. ¿No va a decir? El que es la detentiva no entiendo, es un tema mexicano. A ver, voy a aceptar la objeción porque la testigo se ha referido a audioscópus y a causas de... a causas de... a lo mejor se refiere a la causa de la palabra que hubo 08, 975, se ha referido a la... Pero es que ese es el número que le dieron a la segunda instancia, entonces... Sí, y lo que empezamos a hacer es que se formuló cargos. Eso que ya está de acuerdo. La nube de 75 estoy indicando que es la causa que subió la Corte Provincial, termina en 5. Probablemente me equivoco en el número, son tantas causas que tengo, no puedes recordar todos los números de causas, por favor. Pero, yo he formulado cargos en el proceso que termina en 6.42, que es la causa principal por lavado de activos que formule cargos por el artículo 317, numeral. ¿Usted nos ha indicado que he formulado cargos en contra de varias personas? ¿También he formulado cargos en contra de personas públicas? Y es el mismo momento, porque si antes... Yo he indicado que he formulado cargos en contra de personas públicas. ¿Le voy a indicar cuáles personas públicas que he formulado cargos? Formule cargos respecto de... Samson Circus, Norero Design, Lumina, Lumina Corp G.E. Un momentito, estoy recordando, es bastante información. A ver, Norero Design, Samson Circus, Agronauti, Lumina, Lumina Corp G.E. Ashima Lai, y me faltaba una. Y Salón Elise, seis. Y vinculé, señor juez, a Lion Reality y a Lion Capital Invest. ¿Y dígenos cuál fue la fecha de vinculación de Lion Capital? No puedo precisar la fecha, son demasiados números que tengo en mi cabeza, son demasiados incidentes en esta causa. O sea, no voy a poder precisar la fecha. No puedo precisar, señor juez. ¿El tiempo desde que se inició la inscripción digital, acá que vinculó a los meses pasados? Objeción repetitiva, ya dice que no recuerde. Ah, sí, así es, doctor. Es repetitivo. No recuerde. En la formulación de cargos, no en la formulación de cargos, ¿usted sirvió prohibición temporal sobre los bienes? Objeción de un IVA y a las espantiales. Objeción de un IVA y a las espantiales. Bien, a ver, definitivamente, si un IVA va a decir, contestemos a qué, ¿qué es el IVA? ¿Qué es el IVA? A ver, aproximadamente, pedí incorporación de 12 bienes en la formulación y con la vinculación aproximadamente 17 bienes. Bien, aproximadamente 17 bienes, dice el doctor. Con la vinculación. Con la vinculación. Gracias. Si usted va a equipar al momento de iniciar la inscripción fiscal, ¿usted terminó que los bienes reivindicados en la organización PACAN? No, es 71, no, 78, 81, pero en el diablo no era. ¿Es cierto esto que dijo? Dije que conforme a las vigilancias y seguimientos, tenían su domicilio o residencia, residencia más del ánimo de permanecer en el domicilio, en Riveras de Batán. Bueno, por lo tanto, si usted conocía que son bienes, era de la empresa compañera, ¿de algo ya en el fin? No le podría precisar, pero no estaban a nombre directo de Lina Romero, pero estaba a través de una persona jurídica, pero igual teníamos mayores, más elementos como las vigilancias y seguimientos. Teníamos también un tema de la empresa eléctrica que aparecía en nombre del medidor, a Lina Romero. Esto es lo que recuerdo, señor. Señor, señora Fijal, ¿usted tiene conocimiento del oficio número 222048 de la PNA, de fecha 5 de mayo del 2022, suscrito por el mayor de policía Poma Santoria Cristiano? Una cuestión antigua, taxiosa e inpertinente. ¿No puede ser? Es antiguo, porque no sabemos a qué se refiere, doctor, no ha ingresado a esa información en el testigo principal. No sabemos a qué se refiere, no ha dado. A ver, toda esta alerta del político que había seguido, esto es el único informe de seguimiento, doctor. Quiero saber si ella tenía conocimiento de su oficio número 222048 de la PNA, de fecha 5 de mayo del 2022, si es que conoce el informe de seguimiento. A ver, previo a la formulación de Carlos, yo tenía conocimiento, a ver, no le podría precisar en este momento. No puede precisar, señor juez, en virtud de ella, para presentarle la memoria a la doctora Línea Salambia, solicito el huevo 175, hoja 22646. ¿Sí? Doctor, aquí están los cuartos. ¿Se lo sabe por qué? Aquí están las cajas a disposición. Hola. ¿Pueden acelerar este documento de la Defensa? solicito que la misma es la formación de los nuevos hijos no sé si es que es el problema que el doctor tiene que estaría o la defensa si, yo creo que ya está a disposición de la defensa doctor, si quiere no sé si, yo creo 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 Gracias. 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 No sé si PLAN ρ say ow. Esta información. La fecha que se pone. Información sobre, una de las empresas lyon en la principal. La fecha que se pone. Si me permite. Con su vella. Perdón la foja que era. Ya tiene 746. 10746. 20746. 5 de mayo de 2022. Esa fecha que usted acaba mencionando fue antes o después de la aprobación de cargos al centro de año modelo con el lavado de equipo. Es antes, de acuerdo a lo que manifiesta el fórmula de cargos con fecha 26 de mayo de 2022. Entonces, con 20 a 5 de mayo de 2022, usted ya sabía que los hogares ubicados en la organización de Valtar, los de 78 y 81, le condejó al día a la empresa. Lo que dije en mi testimonio es que tenían su domicilio Leandro Norero y Lina Romero, no estaba directamente a nombre de Lina Romero y que ellos se beneficiaban de este inmueble a través de una persona jurídica, es lo que indiqué. ¿No me contestaba la persona? ¿No me contestaba, señor? Yo me pregunté si sabía que esa, por lo que es el terreno, estaba a notar desde años de Argentina por que el señor Homas Andorica Reischa le informa con el fierito que esa es la verdad. A ver, el testigo ha indicado que estaban en posesión, que se deteciaban de esa propiedad. Eso ha dicho el testigo. Entonces, a la fecha del 25 de mayo de 2022, fecha en que formó los cargos, no lo venía sobre el contra del año ya civil. La objeción repetitiva y el testigo, que la vinculó posteriormente. Bien, entonces, ¿qué se indicó la vinculación posterior respecto a las personas que hay? Entonces, ¿en la fecha de vinculación se pidió las medidas que ordenan en contra del año ya civil? ¿Sí o no? Objeción, impertinente, pero si ya dice que no está vinculada, no pudo haberse presentado medidas en contra de esta empresa. La acción, además. Bien, la defensa ha indicado que la fecha de vinculación se pidió, eso ha indicado. Bien, ¿dónde está el consejo? ¿Dónde está? No, no recuerdo. No recuerdo lo que dice el hijo. Bueno, de cuando ya se ha solicitado un menú financiero, la fecha se ha fijado en el proceso. Bien, usted ha indicado que el contrato, como decía el proceso, antes de dejarle que la objeción se dio una medida, una acción de protección en contra, a favor de Leandro Moreo. No, pues sí, esa acción se lo ha referido a favor de Leandro Moreo. Lo que puedo referir, y lo que consta, El sistema Sartre es que, incluso lo denuncié también, y a visiones superiores, es que se interpuso una acción de protección en el cantón La Concordia de Santo Domingo, Accionante, Carlos Párraga, Abogado, Kevin Prendes, Legitimado Pasivo, Fernando Villasís Cadena, y Procuraduría General del Estado, si mal no recuerdo. No le podía precisar, le estoy diciendo lo que recuerdo, señor, pues, recuerdo que decía abogado, que le recuerdo al señor abogado de la defensa que yo no comparecía a esa audiencia. En la audiencia de primera instancia del Cantón La Concordia, por la acción de protección, que conoció el juez, Linda Oveira, no me encontré presente, no tuve conocimiento, comuniqué posterior a las autoridades cuando yo me enteré. No estuvo presente, doctor. Si no, pues, quiero que tenga en cuenta el solicitador del proceso de subo, porque acabamos de presenciar un trabajo. Sí, doctor. Bueno, no es un proceso de subo, no es un proceso de sube, no es un proceso de sube, no es un proceso de sube. Voy a voltear, sí, sí. ¿Usted compareció de segunda instancia con los terceros principales en la de tu operación, de verdad? comparecí no recuerdo la calidad no le puedo precisar si como tercera, interesada mitos, curiae, no recuerdo ¿no le puedo precisar? eso ¿cuál fue la decisión de los huesos? no le podría precisar no recuerdo bien, usted me llamó cuando compareció del resulto de la no recuerdo pero lo que sí se referencia es la ilegitimidad de competencia del juez artículo 7 de la ley de la alta de garantías constitucionales que no se ha acreditado que en lo principal que Kevin Prendez era el además dije claramente que hay un proceso debido y que tiene que observar los causas, para qué están superponiendo una garantía, eso es lo que en lo principal recuerdo que esa fue mi intervención bien y luego le concluye usted que hubo una una irregular soltura de la causa objeción es una pregunta que pide a veces digo no feliz ella está afirmando que hubo una una irregular soltura de la causa le estoy diciendo lo que es pero no le concluye eso o no le concluye esa información pero así sí no me ha gustado porque se ha dicho que hay una irregularidad a ver considero que hay una irregularidad porque el sorteo fue a mano yo monitoreaba constantemente las acciones relativas a mi caso mi equipo de trabajo monitoreaba y esta no nos apareció nunca por eso no nos enteramos y resulta que habían hecho un sorteo manual y luego se subió al sistema de lo que tengo entendido no sé cómo funciona el sistema judicial bien entonces usted admite que revisó el sistema salud y se dio cuenta de eso objeción repetitiva ¿cuál no se estaba? ha dicho que revisó el sistema salud bien acaba de decir que no conoce usted acaba de decir ahorita que no conoce cómo funciona eso ¿verdad? objeción repetitiva para la demanda ¿cómo se hace? ahí indica que el sistema y que no conoce cómo funciona está contestado doctor ¿bien? el señor juez va a continuar mi defensa si no es gracias gracias Escucho un segundo. Escucho un segundo nomás para poder las ideas cuidar al doctor para no ser repetitivo con las preguntas del doctor Algerida. ¿Se renuncia? Escucho un segundo. En el próximo. En el próximo. Una medida temporal. De protección temporal. ¿Por qué? por favor señor juez que me repita la pregunta le repito doctora en la audiencia de fragancia del 26 de mayo del 2022 usted lo ha dicho en esta audiencia se formuló cargos y algunas personas por el allanamiento a la casa de la TAM Lotes 7881 ¿eso es verdad? de mi proceso principal no fue un proceso de fragancia yo formulé dentro de una investigación previa aclárenos cuando usted hace el allanamiento en esa audiencia que hace el allanamiento usted ¿fue como fragancia o o como formulación de cargos? aclárenos solo quiero que los aclárenos no ha repetido la fragancia de hecho la fiscal dijo la testigo dijo que era producto de una investigación previa sí yo tampoco le entiendo la pregunta doctor a ver a qué información desea porque desea obtener testigo respecto de su estimulador principal el testigo ha indicado que fue dentro de una investigación usted habla sobre flagrancia y sobre la instrucción que sabe a ver mejor no lo vemos doctor por favor vamos vamos correcto el 26 de mayo de 2022 ¿qué tipo de audiencia se llevó a la tabla por los allanamientos que se dio de la casa de Matán de los roques 78-81 el 26 de mayo de 2022 formulé cargos en la causa Fiscalía General del Estado en contra de Leanda Norera Tigua y otros correcto muchas gracias doctor en esta audiencia usted pidió un medida cautelar para este bien fuerte que está ubicado ante los lotes 78-81 objeción repetitiva y informó en el testimonio y en las preguntas que acaban de hacer los propios abogados sí ha indicado que existió una prohibición del gobierno ya no yo quiero preguntar si ella pidió o fue el juez que pidió que tenía la segunda pregunta por eso quiero preguntarle si fue ella que pidió medida cautelar o medida temporal de conformidad con lo que establece el artículo 595 numeral 4 del código orgánico integral penal a Fiscalía le convence solicitar medidas cautelares de orden personal y real en la audiencia de formulación de cargos una de las medidas cautelares de orden real es la prohibición temporal así como hay otras gracias doctor el artículo lo que ha contestado es para eso tiene la vida para el artículo de la que nos trae pero la gente se convirtió a nombre de qué persona objeción repetitiva de la persona de qué persona bien bien también la pregunta doctor solicite medidas cautelares de orden real respecto de 17 de los 19 inmuebles incaptados a la más eso en los números probablemente puedo errar un poco pero lo que solicité es una medida cautelar respecto de los inmuebles que teníamos orden de ordenamiento ya quien lo respondiese bien igual que usted no va a el 6 objeción repetitiva está contestando pedido pedido que bien así así el doctor no está contestando doctora por qué no se escribió en el registro de la propiedad esa medida cautelar temporal en un juez que es que bien y vuelve de 72 81 aunque se me piden que ya no queda no para el 4 si además es cárcel no es no es 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 pero podemos ver todo doctora por qué motivos usted no le pidió pues ni oficien al requisito a la propiedad para que registre ese bien inmueble con esa medida cautelar temporal es acciosa toda vez que no es una función del fiscal oficial al registro de la propiedad cuando se viva no porque no no existan problemas de la acción tenía que recautelar que ese bien inmueble sea inscrito para que mañana no existan problemas de lenta del mismo si no está inscrito podrían haber mentido eso pregunta bien está ansiosa porque no es la competencia del fiscal oficial porque no pidió al juez porque no solicitó al juez está ansiosa porque sí pidió solicitó no no voy a aceptar la decisión sí efectivamente no solicitó de conformidad con lo que establece el artículo 4444 del código orgánico integral penal donde están claramente establecidas las funciones de los agentes fiscales y de conformidad con lo que establece el artículo 595 y sobre las medidas cautelares solicitó una medida cautelar que a mí me compete solicitar bien con esto la medida cautelar gracias me gusta que ha contestado mi pregunta doctor está contestada a minuto doctor usted conoce que este opiso de la medida cautelar voy a enviar a la empresa publica inmobiliaria además la medida no hay ningún caso de la otra la medida está vendiendo a la inmobiliaria son muchas las indican le pregunto doctor porque ella se puede quitar su testimonio que cuando le llamaron por el problema que había en la casa de Batán ella dijo que eso tenía una producción por eso si pregunta aquí está bien está calificado continuamos nosotros una otra gracias muchas gracias no puedo precisar en este momento no recuerdo son dos años señor no recuerdo de ese doctor usted contestó que durante toda esta investigación por el delito de lavado de activos se realizaban vigilancias seguimientos puede puede responderme si durante estos seguimientos observó actos de comercialización de armas de fuego yo investigo lavado de activos te pregunté si observó o no observó actos de comercialización de armas de fuego o fueron reportados objeción repetitiva ya tiene necesidad de quien era el agente que realizó el parte de detención en el agonismo a la casa del señor Leandro Moreno Tigua no recuerdo no recuerdo el señor doctor usted manifestó que el señor agente Cristian Poma era uno de los policías que intervino en la investigación del delito de lavado de activos ¿es cierto esto? ¿es cierto de que no? ¿quién sabe la defensa si Cristian Poma termina en la investigación del lavado de activos? ¿de hecho la defensa? lo que indiqué es que él era el jefe de VILAC del equipo de trabajo de la VILAC y también indiqué que estuvo presente en el adhanamiento de Riveras del Batán eso es lo que indiqué y esa es mi respuesta usted ¿cuál había tenido comunicación con la doctora María José aquí respecto a la reformulación de cargos en qué lugar fue esta comunicación que usted mantuvo con la doctora María José Lina no puedo precisar no puedo precisar no puedo precisar nada gracias con usted yo Fernando Campuzano diarios doctor yo Campuzano Javier Alessandre Nomillo Arán doctor doctor buenas noches doctor quiero hacerle hoy pasarle las preguntas a la doctora buenas noches usted manifestó el simón el abogado cualquier noticia estuvo presente en dos menciones puede responderme las menciones en cuáles han ejecutado si la memoria no me falla en a ver luego de ejecutar las boletas de la detención para cumplir el fin investigativo del 535 si la memoria no falla 532 los siguientes se presentó el abogado de apellido Novillo y me parece que suscribió las versiones de Johanna Zambrano y Lina Romero Vález recontestado doctor esto fue el 25 de mayo antes de la formulación de cargo no le voy a precisar la fecha pero fue antes de la formulación de cargo de señorita recontestado doctor algún abogado se presentó al usted enseñándole un cartón de pantalla en donde le había amenazado al abogado de que si él se quedó una vez en la empresa de Morero y van a atentarlo en la de la familia de su vida no recuerdo no puedo precisar no recuerdo dice doctor puedo presentar un cambio de pantalla doctor para ver si recuerda a la doctora no 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 doctor antes de utilizar cualquier factura de pantalla a ver indígueme si eso procesalmente ¿cómo se le se tiene que por favor remitirse a las constancias procesales no doctora el abogado no vido anticipó en la audiencia de cargos en placer gracias objeción repetitiva ya informó no no indicado a testigos si es que había promisio en el servicio o no en la audiencia de formulación de cargos no intervino en la audiencia de formulación de cargos no intervino doctor para hacer más corto voy a hacer una pregunta si me contestan si o no nada más participó en el clínico de la atención preventiva si o no objeción activa no se sabe quién participó en los 10 y en qué proceso la capital está en los testimonios ella es la capital del proceso de lavado activo entonces las preguntas van divididas a las actuaciones de el proceso de lavado activo por el papel el abogado Novillo participó en la audiencia de apelación de la prisión preventiva en el caso de la voz no, no recuerdo que haya participado fue con su lado el abogado Novillo participó en la audiencia de medición de medidas en el caso de la voz del tío no recuerdo que haya participado lo que recuerda es que participó puntualmente en el evento que he indicado en mi testimonio bien, que no recuerdo lo que dice el doctor no ha participado en mi testimonio que intervino en las versiones para cumplir el fin investigativo no lo he visto en otra dirigencia bien gracias para hacer otra pregunta doctor por favor objeción repetitiva el informe que no ha participado en ninguna otra parte de ese proceso sí, ha indicado eso solamente en versiones ha indicado el doctor muchas gracias 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 señor juez por parte de esta defensa no va a ser pregunta señorita elin 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 por vos sí, ¿cómo está doctor? buenas noches buenas noches en razón que no se ha referido a mis clientes no tengo que modo de finalizar ángel ángel danilo de ángel en igual sentido a mi representado tampoco voy a hacer pregunta a su señoría armando vicente flor guisagribe señor magistrado para la defensa técnica de armando flor es irrelevante popular pregunta gracias ¿qué finalizamos del frente de Ibar? ¿qué tal doctor? buenas noches efectivamente yo quiero hacer algunas preguntas a la testigo ejerciendo mi defensa escuchamos doctor perfecto doctora Saravia muy buenas noches le saludo el abogado del frente de Ibar quisiera hacer un par de preguntas en relatoria a lo que usted ha manifestado en su testimonio en este caso voy a empezar con las preguntas usted ha mencionado que realizó un allanamiento un bien inmueble que se encontraba en la urbanización Ribera de Ratán y que en dicho inmueble se encontraban algunas evidencias teniendo en cuenta que usted fue la fiscal titular de la causa de elevado de activos puede señalar si las estatus de supuestas obras de arte que ha referido en su testimonio fueron ingresadas como evidencia mediante cadenas de custodia en la dependencia de la justicia oficial del Ecuador señor juez la fiscal titular de la causa disculpenme la fiscal titular de la causa debería conocer acerca de lo que manifiestan sus testimonios manifiestó de obras y culturas teniendo en cuenta que ella se refirió sobre eso y te haría desconocer sobre lo que está hablando bueno no vamos a aceptar la opinión sí hablo es el tema lo principal lo que es hablar de veces y eso es el tema recuerdo que se levantaron las respectivas actas se fijó se levantaron las respectivas actas recuerdo que en el inmueble se quedaron no recuerdo que no más porque es bastante señor juez ha pasado algún día no veo lo que se quedó en la casa dispuse vigilancia policial hasta que se resuelva la situación jurídica de su esto es la 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 Mi respuesta es en qué parte del código me dice que para solicitar una medida cautelar de orden real tengo que precisar, o sea, si en un delito de tráfico de drogas de encuentro un vehículo de otra persona, eso no puede ingresar con evidencia. ¿Es de eso lo que me quiere preguntar usted, señor abogado? Señor juez, estoy pidiendo algo que me he preguntado, y está haciendo analogías. ¿Quién quiere saber la defensa, doctor? Al nombre de quién estaba el bien y de cuál solicitó la doctora Liga Sarabia que se otorgue en las medidas de carácter real, porque entiendo yo que tenía una investigación, ¿no? La objeción definitiva ya ha informado. ¿Qué lo hacía? ¿Qué ha decidido? Sí, la ha indicado el nombre de la persona jurídica. Doctor, estoy obligando a la objeción, porque ella habló de la persona jurídica en la titulación, no en la formulación de cargo. Ella mencionaba que la formulación de cargo solicitó medidas de carácter real sobre interdiente. Por eso necesito precisar, por el estatus jurídico... Bien, a ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Hizo tres. A ver, ¿quién quiere saber la defensa, el nombre de quién ha estado el seguimiento? Eso quiere saber la. La formulación no es la vinculación. Dije que se bien estaba, no sé si el nombre, pero dije que, esto es lo que dije en mi testimonio, Leandro, Norero, Lina, Romero, tenían su residencia, su domicilio allí y aprovechaban de este bien inmueble a través de una persona jurídica. Es lo que dije. Bien. Bueno, doctor, ya conocía que existía la persona jurídica, propietaria de bien en la formulación de cargos y no le formuló cargo. Objeción, preciosa. Bien, no hay más argumentativa, es que no, pero no es argumentativa, doctor. Ah, lo que pasa es que, eso es la que, no tengo cuenta, pero tampoco digo. Bien, sí, pregunta, la siguiente pregunta, doctor. No, doctor, si me permite contestar, le voy a contestar. Si me permite contestar. No, doctor, no me permite contestar la pregunta. ¿Quién pregunta es que es una objeción? A ver, continúe con doctor, yo una pregunta que quería empezar. No recuerdo, pero quiero recordar a todos los presentes que en mi rol de fiscal, en que conformidad con lo que establece el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, fiscalía dirige que es el repúblico de la acción y formula cargos cuando tiene suficientes elementos. Es lo que ha hecho esta servidora fiscal, señor Pérez. Bien, no recuerdo respecto a su pregunta principal. Gracias, doctor. Usted, doctora, ha manifestado que el abogado Kevin Prendez planteó una acción de protección para que se le entregue el bien inmueble. ¿Recuerda que este caso se dio este incidente de la acción de protección? ¿Qué? Acción, creo que te pido en el que no recuerdo. Hay único que no recuerdo la fecha del bien inmueble en el que estaba en el que no recuerdo. Ahora se le hace el respeto a una acción de protección y a parte de los que le entregue. ¿Recuerda que esa fecha es la defensa? La acción de constitucional de la concordia no recuerdo. Que no recuerdo, doctor. Muy bien. ¿Tiene usted o posee alguna documentación o otro elemento que sustente su aseveración de que Kevin Prendez presentó la acción de protección en la concordia? Tenía en cuenta que usted es manipulado, es un testimonio que se le ha expresado por acción. Con gestión ambigua, canción sabe que además opuede. Lo que he hecho es dar contexto a mi pregunta, doctor. No, 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 no. ¿Qué puede ser la pregunta? Me pregunté si es que se posee un mal. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, ¿usted o usted hay información, ya sea esta documentación u otro elemento, que sustente su aseveración de que Kevin Prendez presentó una acción de protección en la concordia? Lo que dije es que en el sistema salde costaba un abogado, Kevin Prendez, y que el juez dispuso que se entregue el inmueble y los, el inmueble, sí, y lo que contenía en su interior a Kevin Prendez. Es lo que conozco. No estuve en la audiencia de primera instancia de la concordia de Santo Domingo. No tenía conocimiento por el tema del sorteo como referido. Una última pregunta, doctor. Respecto a las obras de arte y esculturas que ha referido en sus testimonios. ¿Estas esculturas y obras de arte constan en su anuncio probatorio como evidencia, en el caso del lavado de activos seguido en contra de Leandro Moreno y otros? No recuerdo, señor juez, tengo tanta evidencia en este caso. Son diecinueve elementos simultáneos. No, no puedo procesar eso. No recuerdo, dice doctor. Sí, ya no hay cuenta de que no hay muchas cosas. No tengo más pruebas. Señor juez, les solicito, por favor, un poco de reservo por parte de los objetos procesales para la persona que está teniendo su paciencia. Es que ese era el comportamiento que tuvo que pasar la pizarra durante el desarrollo de la institución que sale. ¿Por qué no puedo creer eso? ¿Por qué no puedo creer eso? ¿Por qué no puedo creer eso? Sí, a ver, decíamos, 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 decíamos a seguir las regras. Desde el indicado, creo que veinte veces, a las delicinas. No comenté en el que no es pues, usted se va a dar, no es el momento. Les escucharé, y como dije, o este juez, o cualquier otro juez, responderá a sus pensaciones y argumentos en el momento pasado. perdón perdón, señor juez perdón, señor juez perdón, señor juez doctor doctor Moreno, ya ya tuvo su momento para interrogar que yo no haya faltado el respeto a la señora fiscal Sarabia por favor que no se generalice, muchas gracias a ver Pablo está en el bien de ser doctor Wilma, Gabriel, Terán Carlin muy breve, magistrado conténgelo, doctor se ha referido a a los ciudadanos nacionales y a los ciudadanos específicamente referido a que el doctor Hatchi y el doctor responderán que se constituye uno de los aves cuerpos que es el que más ha llegado ¿ese a los cuerpos ha aceptado o llegado? no recuerdo por eso solicité a mi línea de tiempo que se los permite también a los testigos, los analistas no son peritos y se les permite líneas de tiempo por la información más tan numérica pero no recuerdo ¿no recuerda si se ayude el tipo de pato, señor Norero? objeción ansiosa no he referido a varios cuerpos respecto a esa herramienta de datos específica han referido a varios cuerpos no sé si lo tenemos doctor perfecto voy a referirme a dos discos para ubicar los impuestos primero el señor norero y el hermano el señor el hermano de aves cuerpos del hermano del señor norero y el doctor de aves y el sarra si se recuperó la libertad de mis atenaciones de eso no puedo indicar que hasta que falleció no recuperó su libertad pero no le puedo precisar los daños cuerpos porque me plantearon acciones simultáneas sucivas con identidad de objeto y las mismas pretensiones mismos accionantes y no le voy a poder precisar esa información usted no puede precisar pero entiendo perfectamente usted en su testimonio dijo que a los caminos de la fiscalía el aves cuerpos que conoció el señor delanes y el doctor de Mándulo usted conoció el otro aves cuerpos que conoció el doctor Daniel de la escuela el doctor del recuerdo el doctor no recuerdo no puede precisar digo que hubo un abuso de derechos nunca he tenido 14 acción a dioscorpos solo antes le estoy haciendo cuenta solo las que eran antes de la muerte de Nore posterior vinieron más no puede precisar tantas acciones si no recuerdo esa acción si no recuerdo eso si no recuerdo recuerda que ese arresto tuvo 40 veces en los 40 veces si no recuerdo no recuerdo afección ansiosa si no no ha indicado ya dice que no recuerdo algo que he indicado aquí ha indicado señor juez no tengo preguntas hasta la ley que se estaba lo que sí Cristian, Giovanni Romero muchas gracias señor magistrado lo más concreto posible continuando muy amable señora magistral me voy a preguntar voy a preguntar al sujeto ¿qué versas sobre la revolución de la casa del vea de los usted ha indicado que el sorteo fue irregular porque no pudo monitorear el sistema masaje masaje es correcto eso es lo que yo informé a mis superiores que hay un sorteo irregular porque no aparecía en el sistema masaje a mis monitoreos nunca apareció y que fue manual muchas gracias es correcto que su equipo no pudo monitorear la acción de protección en la perforia porque el accionante era Carlos Bárbara López su objeción capciosa y esteculativa es correcto que no se ha determinado la acción y penalmente que haya existido un sorteo irregular confesión capciosa no ha hablado de una resolución de nada pero habla del sorteo irregular de ¿de qué ha hecho esto? no ha hablado de que no se agira lo único que ha dicho es que es lo único muchas gracias entonces es correcto que el sorteo irregular es únicamente su objeción personal objeción impertinente capciosa y además especulativa si vamos a aceptar la objeción ya que ha sido los que pasamos el testigo por la cual sería el último el fondo muchas gracias es correcto que usted no presentó ningún espíritu de ambito estudiante de ser interesado ante el doctor antes del estado era juez de la unidad de la unidad objeción capciosa ha indicado el testigo que primero se ingresó de forma manual y por tanto no pudo monitorear si no podíamos monitorear mal podría hablar desde el estado de la unidad si ya respondió a las preguntas de los doctores que no le puedo eso ya pasa eso ya pasa es correcto el doctor se enteró posterior a la desinción y la sentencia emitida por el juez de un lado si conocí la resolución no fue notificada pero recuerdo que viendo mi conocimiento la resolución de que había que entregar el inmueble de acuerdo porque la policía me dio aviso que iban a entregar o devolver el inmueble eso es lo que recuerdo muchas gracias señora Sarabia ¿cuántos notos conforman la casa de las riberas de Bogotá? aunque están aquí y han dicho muchas gracias es correcto si usted no pidió medidas o que la prohibición respecto al 278 únicamente en el 281 dentro de esta casa objeción ya informado cuál fue la participación de la fiscalía de Bogotá será que sí no vamos a aceptar la objeción es que es el mismo lote son unidos son dos lotes el inmueble está en los dos lotes está unido o sea son dos lotes frente a la una calle y a la otra calle es un solo inmueble en los dos lotes la casa está en los dos lotes que es un igual solicitó solo del inmueble que no entendí el inmueble que está en los dos lotes dice el inmueble que está con los dos lotes con los dos lotes muchas gracias es correcto que esta acción de protección no fue constitucional porque ya no me ordenes ¿qué acción de protección? a la que estoy refiriendo al respecto de la revolución de este inmueble que usted ha acabado de administrarse hoy preciado de esta acción no probable se lo ha recibido Romero en esta causa ¿quiere saber la defensa si es que ha proporcionado este número o que eso o que eso quiere saber no pasa si no lo he referido no me lo he referido esto en mi testimonio y adicional yo no comparecí a la audiencia muchas gracias finalmente ¿cómo recuperaron la libertad de un avance de un tipo y lo han asambrado el tipo dentro del presente proceso de lavado de equipo? si me puede repetir por favor la pregunta si conoce usted si recuperaron la libertad de manos del señor Leandro Moreno esta pregunta tiene una respuesta que tengo que argumentar en las acciones de Aries Corpus hasta antes de la muerte de Leandro Moreno no recuperaron los hermanos la libertad sin embargo están en libertad porque caducó la prisión preventiva de Israel Moreno Johanna Zambrano se benefició de un cambio de medida salió en libertad gracias a Ronald Guerrero quien dijo que tiene cáncer en su resolución y en su auto de sobreseguimiento circunstancia que he dicho que no hay un diagnóstico de cáncer en todos los procesos que yo he conocido tanto de Aries Corpus tanto de apelación a la prisión preventiva ni en la causa principal sin más preguntas señor Marquistrada Fabián Chimar Camposano Constamante no tengo preguntas señor presidente gracias Carlos Alfredo Sandrano Navarrete sin preguntas señor Marquistrada Daniel Josué Salcedo Juanilla sin preguntas señor Fernando Andrés García Álava doctor Maró por favor si señor juez no tengo preguntas no no ha sido mencionado gracias Visto como ha sido al detalle muy buenas noches su señoría por no haber sido mencionado mi defendido no voy a practicar el contrainterrogatorio Jairo Fernando Jairo Fernando señor magistrado por cuanto a la testigo no ha rendido ningún hecho que relacione a mi defendido no tengo ninguna pregunta que realizar Rony Cabrera Rony Cabrera Lleaga Santos señor magistrado en mérito de la información aportada por la testigo de esta defensa técnica no formulará preguntas Elio Argonela Andrade sin preguntas señor juez muchas gracias Miriam Alejandro delgado Chávez no escuche señor juez si quiero realizar preguntas le escucho doctor muchas gracias señor fiscal me gustaría referirme a la última parte de su reflexión usted ha mencionado que por las investigaciones iniciadas del señor Norero usted lamentablemente ha sufrido varias retaliaciones con la testigo mi pregunta es la siguiente ¿condució usted que Leandro Norero habría intentado incriminarle mediante la orden de realizarle el pósito los biotransferencias a su cuenta bancaria de los familiares? Les conozco solo respondo por mi proceso y lo que yo conozco en mi causa respecto de mi causa si he tenido amenazas de manera directa e indirecta en mi rol de fiscal manifesté que mi vida corre peligro pero no respetan mi rol de fiscal y se van a lo personal y se van con mi familia mi familia nada tiene que ver con mi rol de fiscal en todo caso es Lidia Sarabia y no es Lidia Sarabia es Fiscalía General del Estado quiero ser impártica con esto con esto respecto respecto a la situación personal listo no tengo más preguntas doctor doctor si como no tengo ninguna pregunta sin sin Juan Pablo Carmillo David pregunta señor señor Ángel Eduardo Lino Maca tu señoría sin pregunta señor Carlos Javier Mendoza Santos Don Isorayo Miedo Praga sin pregunta señor Marquichado Eduardo Alejandro Rodríguez Palomé ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? María Janina ¿Qué Gómez Oñate? Sí señor juez voy a estar en las preguntas le escuchamos doctor muchas gracias doctora Saraya usted ha indicado que cuando estaba evacuando las dudas de 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 ¿verdad? Lo siento no es no no puedo escuchar bien no se escuchó doctor por favor repitamos la pregunta se está cortando quizás si nos acercamos al mi o gracias ya doctora Saraya usted ha indicado que cuando estaba evacuando multis diligencia del caso morero los funcionarios que le enviaron no sabían de qué diligencia era ¿es verdad eso? no no logro entender lo que me dice ¿no? ¿no? ¿quién le ha preguntado dice doctor? claro por supuesto le voy a reflexionar usted lo había mencionado tenía llamado a la doctora para solicitar ayuno en ese momento que le habían enviado funcionarios ¿es verdad eso? no referí que le llamaron dije que solicité ayuda con las versiones porque no me daba abasto es lo que manifesté no recuerdo si yo le llamé si ella me llamó no recuerdo si fue por mensaje es lo es lo que manifesté ¿en base a qué? entonces ¿cuántos funcionarios le fueron enviados para esas versiones? ¿para cuántos funcionarios le fueron enviados? no recuerdo y no no me enviaron o sea lo que estoy indicando es que pedí colaboración a Guayas para la recepción de unas versiones con distales de mi mismo grado ¿cuántos está doctor? ¿recuerda los nombres de los compañeros distales de su mismo grado que le enviaron? obsesión capciosa indico que no respara la colaboración para la recepción de la versión sí así indica la te solicito dice el testigo doctor entonces ¿cómo era usted esa diligencia sobre? dije que posterior nos apoyaron pero que de la doctora Yanina inicialmente decidí una negativa en el sentido de que no tenían fiscales entonces ¿cuántos fiscales le apoyaron en esas diligencias de la fecha? objeción repetitiva ya hay que no conoce bien bueno el periodo le apoyaron explicaron pero no le apoyaron las manos fiscales no le apoyaron no dice el doctor de pronto recuerda entonces si se le envió fiscales para que se puedan aceptar estas múltiples diligencias que usted requería no se me enviaron fiscales no se me enviaron fiscales es mi respuesta que no se me enviaron fiscales así responde doctor no se me enviaron parece que él ahora no está entendiendo que me enviaron fiscales aquí no se me enviaron fiscales que no se le enviaron dice doctor entonces si no se le enviaron fiscales que le enviaron funcionarios dice usted recuerda cuantos funcionarios se le enviaron no se le enviaron la palabra no es también no es también dice que la palabra no es la correcta que usted utiliza doctor que no se le han enviado así dice la tesis entonces ¿cuántos funcionarios le ayudaron en esa diligencia? dije que no recuerdo que no recuerdo de ese doctor ¿recuerda tal vez qué diligencias estaba realizando dentro de ese caso? no presión repetitiva en con que la recesión de opción sí gracias doctor y si no hay ninguna administración o aprobación se le ha reconociido el testimonio de ¿no?